Si te digo que hay algo en ti, hijo, que me gusta Dentro de esta realidad injusta Siento que tu sonrisa me ajusta, pero me asusta No pidas el porqué, solo basta con decir que buscas Es mi sueño, no me eches la culpa Soy el dueño de esta vida absurda Un poco ilustra, y solo quiero soñar tu mamá Es mi sueño, no me eches la culpa Pero gana, jugo, que pruebo un poco Te doy, no te sientas, no es normal Te sumas con el viento, what the fuck Si siento un sonido ya no estás Si hay que mover mi cama tú te vas Tu voz solo a decirme dónde vamos Seguido de tu piel tomo tu mano Te puedo decir que lo juramos Que esa luz se la pueda apagar No pidas el porqué, solo basta con decir que buscas Es mi sueño, no me eches la culpa Soy el dueño de esta vida absurda Un poco ilustra, y solo quiero soñarte mamá No pidas el porqué, solo quiero soñarte mamá